Que triste canta hoy mi voz Mi canto sale con mucho dolor Ayer tu corazón me abandonó Y en esta lucha solo me dijo Tendría que acostumbrarme a estar sin vos Me siento como muy herido Me siento como muy perdido Es culpa de ese malo corazón Que el mío ayer de tarde lo dejó Mi vida ahora no existe sin su amor ¿Y qué se puede hacer? Si él no te quiere Olvídalo y ya Que no te importe No quiero verte más herido No quiero verte más con frío Eres débil y no puedes ya luchar Con ese amor Yo quiero que vivas conmigo Olvídate de esos caprichos Hay miles de corazones por amar Olvídalo Olvídalo Mi canto sale con mucho dolor Ayer tu corazón me abandonó Y en esta lucha solo me dejó Tendría que acostumbrarme a estar sin vos Me siento como muy heridos Me siento como muy herido Me siento como muy perdido Es culpa de ese malo corazón Que el mío ayer de tarde lo dejó Mi vida ahora no existe sin su amor ¿Y qué se puede hacer?